Tú me dices, musicólogo. Welcome to the remix. El remix, mon diablo. Hacia abajo soy yo. Al rey. Hacia abajo soy yo. Tijuana. El jefe. Uno. Sí, sí. DJ Eliel en la casa. Tírale. Da, di, di. Hey, cómetelo. La noche está pa' un remix. Par de mini, una buena congi, pero que más te lo tenia escuchando un poco de Alka, también de la Isi. Un par de mujeres pa' matar la bella Crisi. Don Tarrete, el DJ más ready. Tire, die, escuelo, un poco de Chessy y Eddie. Ando en el bandidae, como el voltaje. Carita de bambino, pégate, gata salvaje. La noche está pa' un feeling. Yo de Kenny, una buena disco, la música, un buen DJ. Yo pongo una del cangri, una de Janely Wissing. Una de Tego Calde, también una de Ibi. La noche está pa' whipping, fumar creepy. Yo sé que eso es lo que te quería. Senta de casa por tu delujo, date un sipi. Que pongas una Nati de Chintu y Mati. El jefe. Una nota que ande con la misma rogerrani. Así hasta abajo soy yo. Lo insuperable. Hombre, así hasta abajo soy yo. Tienes el falso machismo. Así hasta abajo soy yo. Ubícate y reconocete. Que así hasta abajo soy yo. Acá arriba no mire. Tú eres insignificante. Así hasta abajo soy yo. Ay, no. Oh, 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 oh. Sencillo. Así hasta abajo soy yo. Oh, 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 oh. Así hasta abajo soy yo. Oh, oh, oh. Por eso te llaman el que habla con las manos. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Así hasta abajo soy yo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Si has alterado tu cuerpo con la canela. Nos vamos como tú quieras. Imaginamos a Nunguera. Es el perreo callejero hasta abajo sin rodillera. Poniendo la sazón a tu esomelo y caray. A doblar tiempo. Sigue pegándote. Que estoy matándote. Que ya lo es finis y terminas alborotándote. Mujer y vacilo. Ey. Alcohol y reggaeton. Duplicado. Quiero ver qué tal modela. Súbete a la pasarela. Para verte la barra tomando la cazón más con poca tela. Mujer y vacilo. Ey. Alcohol y reggaeton. Hacia el sabor. Yeah. Sencillo, papi. El jefe. Hacia el tabaco soy yo. Sencillo, papi. El ritmo y mundial. Hacia el tabaco soy yo. Lo insuperable. Oh, oh, oh. Quítate del medio. Hacia el tabaco soy yo. Oh, oh. ¿Está aburrido? Súbete en esta rama. Let's go. La noche está por un fili. Yo te quiero ni una buena disco. Con la música un buen DJ. Que pongo una del cangri. Una de Janely Wisin. Una de Tengo Calde. También una de Indy. La noche está pa' whipping. Fumar creepy. Mientras te la subo tú de nubo date un sipi. Que ponga una nati de chinchu y maldito. Una loca que ande con la misma no te randy. Hacia el tabaco soy yo. La noche está boom. La noche está boom. Sencillo. Sencillo. Hacia el tabaco soy yo. La noche está boom. Desde la fabrica de los exiles. La noche está boom. Fumar music. Sencillo Bobby. El jefe. D. 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 Los insuperables. El rey. Let the bass kick. El rey. El rey. El rey. El rey. Llegarden. El rey. Todo lo prefiero de aquí. Sobre de aquí. Let the bass kick 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 Gracias.